Es Music Plataforma Digital Es Music Plataforma Digital Es Music Plataforma Digital Mi chica consentida No me digas que no Que me arrancas la vida Este amor infantil Es Musa Catarina Retoño de agua dulce Un amor peluche de cuentos y golosinas Regalame un besito mi reina Que me despierte todo Ayúdame a sentir Lo que no sentí nunca Pero hazlo a tu manera Exprésalo a tu modo Yo quiero descubrir lo que hay en ti Total de punta a punta Indícame un camino a seguir Para ir tras tus pasos No me importa por donde Mi compañía está jugando Quiero acabar allí Prendido entre tus brazos Amarte sin medida Y tener muchas vidas Para seguirte amando No me digas que no No me digas que no Por favor no lo hagas No me digas que no Que me partes el alma Quiero estar junto a ti Cuanto sea posible Y que el mundo se asombre Al ver que entre los dos Ocurrió lo increíble No me digas que no Mi chica consentida No me digas que no Que me arrancas de la vida Este amor infantil Es Musa Catarina Retoño de agua dulce Un amor peluche De cuerpo y golosinas Es Musa Plataforma Digital Indícame un camino para ir Ya soy así nueve primaveras Amor peluche Ella se ha enamorado de mi Indícame un camino para ir No sé cuál es el problema Amor peluche Si ella me hace feliz A lo que decís mami Soy yo Que le va Que le va No hay manera El yorua Indícame un camino para ir Para seguir todos tus pasos Amor peluche Y ser feliz junto a ti Indícame un camino para ir Y aunque mis suegros no lo disfruten Amor peluche Yo soy el negrito Yo soy el negrito Y a ti te lo sé Ella y yo Somos Un amor de peluche Repite donde pon Que le va Que le va Eleva Venezuela Para el mundo Que le va Que le va Gracias por ver el video.